Continúa el aumento de casos positivos para COVID-19 en el municipio de San Gil. Curití registró cuatro nuevos casos de personas contagiadas con el virus. Realizan controles a establecimientos comerciales de San Gil. El ciudadano Robert Antonio Pinto dijo ser víctima de agresión policial. El caso fue denunciado ante la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación. Mujer le solicita a su EPS la entrega de medicamentos que necesita su hija. Espere en el lente ciudadano de Tele San Gil imágenes de personas que estarían llegando a San Gil provenientes de zonas endémicas. Además, imágenes de un hurto ocurrido en un local comercial de San Gil. Seguridad y salud en el trabajo es el tema del programa Usted tiene la palabra de este miércoles 15 de julio. En Pinchote convocan a gestores culturales para que tramiten pensiones. Comultagro llegará a la casa de los microempresarios de sur de Santander. En la UIS, Socorro, hasta el 15 de julio están abiertas las inscripciones para cursar tecnologías a distancia. Parroquia Chiquinquirá celebrará Fiesta de la Virgen Nuestra Señora del Carmen. Policía Nacional descubre y decomisa cargamento de mercurio en Santander. Se está estructurando proyecto para trasladar cárcel modelo de Bucaramanga. Espere los indicadores económicos en el informativo Tele San Gil. Hace 20 años, Albeiro García Jiménez debutó en el fútbol profesional colombiano vistiendo los colores del atlético Bucaramanga. Hoy recordamos la trayectoria deportiva del volante 10. Y en cultura y entretenimiento, el primer autocine de la región estará en San Gil. Informativo Tele San Gil presentan Caterine Zafra y Javier Zanabria. Dirige Heriberto Mariscal Gómez.